Esta casa es una casa de tres cuartos, dos baños, un garaje muy bonita. Están pidiendo muy barato por esta casa, están pidiendo 109 mil dólares por esta casa. Este es el primer baño, el baño social con toda la mano. Esta es la primera pieza con su clóset, muy bonita. Aquí está la entrada de la casa. Aquí vemos el video de la entrada de la casa. Aquí tenemos el baño social, la segunda pieza con su clóset. Esta es la segunda pieza de la casa. Aquí vemos la salida. Aquí tenemos la sala comedor cocina. Esta es la pieza principal. Aquí está el baño y el clóset de la pieza principal. El baño y la pieza principal. Este es el clóset, la pieza principal del baño. Esta es la cocina comedor, con todos los domésticos, con agua. Aquí tenemos la londry. Ahí está la londry para la doble secadora. Ahí está la doble secadora, la londry. Y el garaje. Y el garaje. Este es el garaje para un solo carro. El garaje para un solo carro. Esta casa está pidiendo 109 mil dólares por ella. 109 mil dólares por ella. Se puede ofrecer de pronto 100 mil dólares, no sé. Tiene un cuarto de acre. Aquí vemos el terreno, un cuarto de acre. Tiene agua propia. Esta es la parte de atrás de la casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!